hola buenas tardes estoy sorprendida porque el señor dijo que hoy vamos a hacer un vídeo pero no esperaba que fuera en español pensé que iba a hacer muchas cosas durante el día empecé a hacer algo y fui interrumpida por una cosa y ahora que pensaba que iba a hacer algo otra vez hubo una interrupción pero estoy bien sorprendida de que él dijo que hoy iba a ser en español me pongo un poco nerviosa porque estoy tan acostumbrada a estar hablando inglés no me doy ni cuenta cuando hablo en español si lo hago pero ese es mi idioma yo nací en puerto rico y vine aquí a los 15 no sé cómo hablar en español y escribirlo pero vivo aquí en la florida y todos en inglés pero jesús es tan especial él me habla en español él me habla en español la palabra de hoy y gracias señor por tu palabra gracias por tu presencia toda la gloria y toda la honra yo sé que tú vas a traer al vídeo a quien tú quieres que escuche esta palabra gracias padre porque tú estás en control te amo y te necesito en el nombre de jesús estamos haciendo algo en la parte de atrás en el patio y si escuchas ruido tengo a una persona bregando en lo que estamos haciendo allá atrás bueno jesús me llevo a habacuc otros pueden decirle habacuc bueno es habacuc versículo 2 perdóname capítulo 2 versículo 4 y así dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá y lo quiero leer de nuevo y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá gracias padre que nos recuerdas me recuerdas a vivir en fe muchos no sabemos lo que eso significa pero gracias señor que el espíritu santo nos dirige danos un corazón padre rendido a ti rendido a tus ordenanzas rendido a tu plan para entender lo que es vivir por fe mientras te sigamos a ti padre santo eso es lo que vamos a vivir y eso es lo que anhelo y eso es lo que anhelo padre para toda persona que llegue a este vídeo que vivamos en fe que vivamos en tu amor para proyectar tu amor te doy toda la gloria y toda la honra que tú nada más te mereces en el nombre de jesús amén me recuerda todos los días la importancia de vivir en fe puede ser que dios te presente un plan una idea un sueño y automáticamente decimos eso no es para mí eso es imposible yo no estoy preparado para eso te estoy hablando porque esos son los pensamientos que pasan por mi mente pero tenemos que entender que como podemos decir que tenemos fe si no tomamos un paso de fe es mi llanto orar y decirle al señor no quiero perder un paso yo te sigo a ti jesús no quiero de ninguna manera perder un paso no quiero de ninguna manera tratar de tomar el control a donde debo ir donde debo tomar un paso que decisión debo tomar mi deseo es escuchar su voz en todo momento mi deseo es que mi corazón esté conectado con su corazón para poder hacer su voluntad como hijos y hijas de dios ese debe ser nuestro deseo de estar totalmente disponibles al plan de dios a la voz de dios porque el plan de dios es bueno el plan de dios trae fruto el plan de dios trae amor y trae paz y lo mejor de todo trae buenos resultados no solo para ti pero para mí para tu familia para tus amigos para tu iglesia para tu ciudad para tu estado para tu país yo quiero ser un instrumento en el reino de él yo quiero ser una voz en el reino de él porque tenemos miedo si vamos a la iglesia y cantamos y alzamos nuestras manos y declaramos su palabra pero porque tenemos miedo cuando tenemos que tomar un paso da el paso y confiamos en él en él que lo puede todo en él que lo sana todo que lo restaura todo ese es nuestro dios ese es al que le servimos ese es al que le damos toda la gloria y toda la honra y pronto muy pronto lo veremos venir en las nubes oh padre como deseo ese día ayúdanos padre a estar alerta a estar alertos padre en ese momento estar todo el tiempo pendiente de tu de tu voz de los deseos de tu corazón padre quita nuestros deseos danos tus deseos quita todo orgullo toda falta de perdón padre y enséñanos a cómo perdonar a cómo caminar en humildad y a cómo reflejarte porque esta vida es corta y te pregunto a quién quieres reflejar reflejar te pregunto a quién quieres reflejar padre queremos reflejar a Jesús a nuestro salvador a nuestro rey te doy toda la gloria y toda la honra te amo y te necesito ayúdanos padre a simplemente escuchar tu voz te doy gracias por cada persona que quiera y que escuche tu voz en el nombre de Jesús amén hasta luego